Nosotros vivimos parte cerro, no tenemos agua, no nos quieren dar el agua. Estamos cansados de que todo el tiempo pase lo mismo, que Seagapal sea tan indeficiente con su trabajo. ¡Gracias por ver el video! Este último sábado, los vecinos de San Juan de Lurigancho han vuelto a experimentar un aniego que ha afectado muy fuertemente su salud y la infraestructura física de sus viviendas. Para poder encontrar las causas de este último aniego, nos puede ayudar bastante los aprendizajes del aniego del año 2019, porque este último aniego todavía no tiene informes cumplientes de las instancias que fiscalizan y también ha implicado la ruptura de una tubería. Lo que nos mostró el aniego del año 2019 es que este tipo de temas no solo tiene un trasfondo técnico, sino también un fuerte trasfondo político. En el año 2019, Seagapal contrata a la empresa Acción ASA para que se encargue de la reparación de los huecos que había en la avenida Procederes de la Independencia. Una vez que se dio el aniego, se da un informe del Ministerio de Vivienda que encuentra responsabilidad de la empresa Acción ASA por el aniego, porque esta empresa generó la ruptura del colector caldogrante que generó este. Lo interesante del informe es que nos muestra que la misma empresa, Seagapal, no fue en todo momento transparente y que una vez que se identificó que Acción ASA era responsable del aniego, Seagapal ha continuado contratando con la empresa y le ha vuelto a dar procesos de obras de agua y cienamiento, lo que es bastante indignante. Lo que nos muestra esto es que hay un trasfondo político y no solo técnico de este tipo de asuntos y de los anegos también, lo que nos lleva a preguntarnos por los responsables e intereses políticos que ha habido en este último aniego que hemos experimentado desde el sábado. También nos lleva a preguntarnos por cómo este aniego se está dando en un contexto diferente, en el que estamos en una situación de pandemia, que hay mucha más demanda de agua para poder combatir al COVID-19 y que también hay políticas que ya se están dando para distribuir agua hacia poblaciones que no cuentan con el servicio público de agua en la ciudad de Lima y que este tipo de eventos estarían generando una mayor opresión en este tipo de políticas. Entonces, cabe que nos preguntemos por responsables, por intereses políticos y que también pensemos en formas en las que nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos involucrarnos en procesos de fiscalización de este tipo de proyectos de agua y cedimiento que nos terminan afectando a todos.